¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada más les voy a dejar la descarga actual Tiene algunos bugs corregidos El bug de las escaleras También ya me lo comentó Milton Rivas Y también les voy a dejar dos links Uno de descarga para los que tengan dispositivos buenos De gama media o de gama media alta O alta Que les va a ir bien la textura Porque lo que me comentaba Milton Rivas La verdad es que yo era inconsciente de eso No lo había notado Era de que la textura estaba en HD Y él la pasó a una calidad más baja De 512 Si no estoy mal Para dispositivos que no son tan rápidos Pues Milton Rivas lo ajustó Para esa versión Perdón, perdón, perdón Para esos dispositivos Para que vaya más fluido Perdió un poco la calidad Pero no se preocupen Les va a ir fluida esta textura Esta que también ahorita les va a ir fluida Ya saben les dejaré los dos links Te descargan en la descripción del video Y bueno, vamos a comenzar A hacer lo que quería hacer En el episodio anterior Que era seguir construyendo Pero antes que nada Quiero organizar mi casa Y muchos también me comentaron Que el techo Que no lo pusiera De este cristal Porque caen truenos Y si es cierto Se me había olvidado De los truenos Que iban a arruinar toda mi casa Así que los voy a utilizar En otras zonas de construcción Y el techo Obviamente ese sí lo voy a cambiar Porque el de madera No quiero tenerlo allí Y también quiero Más que nada Ahorita aprovechar el tiempo Para salir un poco Por un material Súper importante Que es lo que quiero Encontrar ¿Desde cuándo? Y es el El material Este Se me olvida su nombre A ver Esperen Déjenme organizar mis ideas Dejamos esto por aquí La arena Creo que Ay, no se puede meter No se puede meter de esa forma Se me olvidaba Vamos a quitar esto Vamos a ver cuánto tengo por aquí Ok Voy a meter nada más Este por el momento Esta cantidad de cristal A no ser Que meta Esta otra Ok La voy a meter por acá Y la mitad Lo vamos a meterla En el otro horno Para que se cozan más Para que se funda más rápido Y ahorita Lo que quiero encontrar también Es un poco Es un poco El El tinte El Sí, el tinte Estoy viendo Que ya no tengo hierro ¿En serio no tengo hierro? Rayos ¿En dónde ¿En dónde quedó mi hierro? Ah, aquí está Los demás Oh, rayos Ya me había espantado Pensé que solo tenía este Y los seis de acá Ok A ver, ahora sí Dejen dejar esto Acomodar todo esto Vamos a dejar este Para pinturas Voy a llevarme este En mi inventario Vamos a dejar este Para construcción No necesito esto Por el momento No quiero gastar mi ballesta La voy a dejar allí El agua Pues la voy a dejar La agua La cubeta de agua Mejor dicho La voy a dejar aquí Ok La madera sí me la llevo Esto también Esta Por supuesto que sí Este también Me falta Bueno Me voy a llevar este Por si se me termina Me falta Mi Un machete mejor Y Un hacha Un hacha Que por cierto Se me acabó ayer Cuando estaba Yo pensé que la había perdido Pero viendo bien el video No se me había perdido Un hacha de hierro Rayos No se me había perdido Se me gastó Cuando le intenté pegar a Rodolfo Porque me estaba atacando Y se me rompió en ese momento Ok Ya tengo el hacha Tengo todo prácticamente Ah Me falta un pico Me falta un pico Para salir por Por materiales Lo que quiero encontrar Es un poco de Se me olvida siempre El nombre De ese material Es uno verde Con textura de roca normal Que es como esta Que vemos aquí en el piso Que tiene esa textura Pero tiene cositas verdes Alrededor Que por cierto Aquí me comentaban Que el agua Quitaba mucho el sulfuro La verdad es que sí lo quita Pero no tanto O sea Vale la pena Que lo quite Porque es más rápido Recoger todo Estas cosechas Pero ya cuando regrese Voy a quitar todo eso Ahorita lo que quiero Es encontrar un poco De Ay Porque se me olvida El nombre Ok Déjenme quito esto Que me hace un poco pesado Ok Ya está Se me olvida el nombre Y me iba a hacer Déjenme hago un machete Mejor Porque este no me va a alcanzar Y se me estaba olvidando De pintura No No se llama pintura Se llama Tiene Tiene otro nombre A ver Déjenme Se ve Se ve bonita mi casa La verdad Se ve excelente Ok Vamos a Hacernos un machete Me falta uno de hierro De iron Tenemos aquí comida Me estoy quedando sin Sin comida Ok Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo por aquí Y a comer un poco Ok Bueno de allá Aparecí la primera vez Lo más conveniente Sería ¿Qué hace este aquí? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? A ver Vamos a ver A intentar Dale Tómala Ahí está Lo que ando buscando Es este material Es este material Que se me olvida Su nombre Rayos A ver ¿Cuál es el material Que se me olvida Su nombre? No se me viene a la mente Rayos Bueno voy a tener que buscar acá También a lo que me comentaban Muchos Bueno no muchos Milton Rivas Y Y Adonis Adonis Si Adonis Si no estoy mal Que debajo de los árboles De tronco blanco Hay muchos materiales Ah un caballito Ahí está El material que ando buscando Desde hace mucho tiempo Es este que encontramos aquí Este sirve para Construir Para sacar Eh Ya se me olvidó El tinte No se llama tinte Tiene otro nombre Dejen salgo A respirar Que me estoy ahogando Pesan bastante Mis Mis zapatos Pesan bastante Miren Estaba detrás de la casa Ok Eh Este material Si lo metemos al horno Si Si lo metemos al horno Nos va a dejar Un material blanco Que con ese material blanco Y un poquito De pintura Perdón De agua Vamos a poder hacer tinte Pero este tiene otro nombre Tiene otro nombre Que ahorita mismo No recuerdo Con exactitud Cual es el nombre De este material Que suelta Ni siquiera es el nombre De este material La limestone Ok Vamos a salir del agua No se porque peso Bastante Si ya me quite todo Ok Vamos a agarrar Todo este material Porque la verdad Es que me viene bien Aparte Este sirve para hacer Mármol Y con el mármol Tengo una nueva Textura Que se va a ver Genial En Para el muro play Ok Vamos a agarrar Todo eso Que vemos aquí Y esta No se porque La corriente Me jala tanto No No me voy a morir No voy a morir Me ahogo A ver Vámonos de aquí Ya Creo que con este Será suficiente Así que vámonos De aquí Ya esta Esa corriente Tiene mucha fuerza Ok Debo de tener cuidado Con las corrientes De agua Vamos a agarrar esto Y llevarnos A la casa Ok Vamos a agarrar Este poquito Vamos a agarrar Todo este poquito Lo agarramos por aquí Y Se me sigue olvidando El nombre La verdad es que No se me viene a la mente Ni tantito Se me viene a la mente Pintura No No tiene nombre Tan Tan directo Déjame salir Corriente Vamos a poner Esto aquí Ya esta Ahí esta Rayos Vamos Déjame salir Ya esta Genial Estas completa Ya se que estoy Completamente mojado Vete Vete Déjame Ya se que estoy mojado Ya esta Ah Ya esta Por que me estoy ahogando Por que Oh Vamos Ya Agua Agua Por que Que pasa Dejenme salir Me quedo encerrado aquí Rayos Necesito gastar madera Solo para salir En serio Vamos Déjame salir Ya esta Ah Que genial se siente Bueno Pues ya aprovechando el momento Voy a aprovechar Ahorita mismo Para agarrar este poquito Yo no entiendo la lección De veras Ok Déjenme agarrar este Es que me gusta este Porque puedo pintar Y pintar Y pintar Y muchos colores Hay Ah Porque otra vez No puede ser Vámonos ya El destino no quiere Que esté aquí escarbando Ok Vamos a quitar todo esto Con el pico Porque Porque tengo mucho Que gastar Ok Vamos a la casa Ya esta Esta de ese lado Ok Vamos a la casa Y vamos a continuar Construir Por que me hundo tan rápido Es como si tuviese Es como si no me hubiese contado Es como si Ignorara Que tengo Una pechera Como que no me cuenta La pechera Lo cual Me parece extraño Porque yo tenía Una pechera Es cierto ¿En dónde quedó Mi pechera? No tengo idea Eso es muy extraño Es un bug ¿Qué onda? Pero mi pechera Ya no la tengo Uy Un huevito Genial Mi pechera Ya no la tengo Uy Otro huevito Genial Mi pechera Ya no la tengo Y no sé No sé No sé La verdad Hay muchas aves Cuando las necesito No están Ok No puedo salir Es como si Si tuviera Uy No No Me voy a morir Me voy a morir Déjame salir ¿Por qué no me Dejas salir? No puede ser Ya me quedé aquí atorado En la noche Ya está Genial Ya no vuelvo a meter A mal agua Ok Y no sé Uy ¿Por qué aviento eso? No sé Por qué Pero La pechera Me está incomodando Bastante No tengo ninguna pechera Eso es extraño Bueno Vamos a terminar allá Porque Hay tantas aves ¿Por qué? Bueno Vamos a continuar acá Vamos Bueno Creo que estas aves Algo quieren Algo quieren conmigo Ok Vamos a poner esto por aquí Y vamos a hacer parkour Y hay que esperar A que salga esa Vamos Sal, sal, sal Pedazo de comida Ok Uy, ya no me cabe Qué rayos A ver Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a intentar agarrarlo Ok No sé Bueno, vamos a enseñar Bueno, les voy a enseñar Peso bastante Lo cual Mi peto no está Bueno, mi pechera Creo que está guardada Mi pechera está guardada Aquí está mi pechera No entiendo por qué peso bastante Es como si tuviese armadura adentro Eh, bueno Este es el material que les estaba comentando A ver, vamos a cambiarlo por este Bueno, vamos a poner este Bueno, vamos a poner este aquí Este Vamos a ponerlo aquí Y este material Es el que les decía Desde hace mucho tiempo Que nunca me sale el nombre Vamos a ver el nombre Vamos a descubrir el nombre El pigmento Cierto, es pigmento Ok, vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar lo demás por acá Y el pigmento vamos a empezar a hacer un poco de pintura Que es lo que les quería comentar desde hace mucho tiempo Voy a hacer pigmento blanco Y este pigmento blanco me va a servir para pintar la casa Y la verdad es que me gustaría ver qué tal se ve de color blanco Lo demás de la casa Agarramos el pigmento Pintura blanca Genial Y vamos a pintar esta parte de la casa Así Vean, este no se puede pintar Solo se puede pintar el que está Preparado El que está Qué malo soy recordando nombres A ver, vamos a pintar todo esto Esto no sé cómo lo voy a poder pintar Bueno, ya estaré rompiendo allí Pero lo único que quería ver es qué tal se ve de este color Todo esto Vamos a poner esta parte de aquí Pues no se ve tan mal La verdad es que se ve bien Me gusta cómo se ve Y en cuanto al basal Es algo de las cosas también que les iba a comentar Que vean cómo se ve el basal con esta textura Me gustó bastante el basal Ok, vamos a cambiar esto por esto Y vean cómo se ve el basal pintado Ajá Parece madera, lo sé Pero se ve genial Se ve genial Sí, ocupo mucho basal Bueno, no sé No sé Me gustaría ocuparlo A ver, cómo se vería Cómo se vería el basal Este basal aquí A ver, esperen Déjenme ver en los marcos de las casas Que sigo otra vez presionando donde no es Vamos a poner esto acá El pigmento acá Las plumitas acá Y ya está No sé cómo se vería el basal Aquí en la puerta Creo que se vería bien Bueno, no sólo en la puerta Sino en estas partes De donde habrían muros La verdad es que no sé Me gustaría Esto sí Les tomaría en cuenta Sus opiniones Recuerden que no todos van a votar por algo Muchos van a votar por sí Por no Pero los que lleven mayor votación Pues les agradecería bastante Que me comentaran Cuál se vería mejor Si este o este A ver A ver Otro más aquí Vamos a poner otro más aquí Ya está Uy, no te vayas Ok Vamos a ponerlo aquí No se ve tan mal La verdad es que se ve bien Para mí Ahorita quizás Oh, de techo De techo, de techo De techo A ver, vamos a ver Qué tal se ve en el techo Todo el basal Este creo que sí se vería bien de techo A ver, vamos a verlo De techo Ok, genial Y vamos a ver Qué tal se ve de techo este A ver A dónde se vería bien Aquí Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner otra acá Y porque tengo mucho Ok, vamos a ponerlo aquí No se ve tan mal No se ve tan mal de techo De piso tengo pensado poner ¿Cómo se llama este material? Raro Súper extraño Vamos a poner eso aquí Y esto acá Se me olvida el nombre del otro material Todo se me olvida Rayos Vamos a quitar Con mi hacha Toda esta madera Que tenemos aquí Porque ya no la voy a necesitar En este lugar Ok, la recogemos Vamos a quitar esto Esto se ve feo Ok El otro material Que no recuerdo El Uff Rayos Qué mala memoria tengo Déjenme quitar todo esto Que la verdad es que quisiera Comenzar a acomodar Mis cofres De manera organizada Y ahorita me vengo Dando cuenta Que tampoco Tengo la roca De desierto Que es para terminar Construyendo mi casa Hay de muchos colores Mi casa se va a ver extraña No se Voy a pensar A ver que hago Oh Bueno Voy a dormir Por esta ocasión Vamos a dormir Para que se me organicen Las ideas A ver Qué podría hacer Qué podría yo hacer Bueno Primero voy a ir por mis cultivos Y voy a llevar un poco de sulfuro De salpenter Perdón Para poder Volver a ser fértil La tierra Ok Vamos a agarrar esto A ver ¿Dónde estás? Tengo un desastre En mi inventario En mi inventario Ok Vamos a agarrar eso Y ya es todo Ya es todo Ok Déjenme venir por Por agua Me falta una cubeta de agua Porque no tengo agua Y cómo voy a cosechar Mis cultivos Vamos a dejar esto por aquí Y vengo por un poquito de agua Ya está Solo venimos aquí Y mis cultivos ya están conectados Genial Vamos a retirar todo eso Ah Qué genial No tengo que ir manualmente En cada bloque Y retirando Y retirando Cada uno de esas cosas Vamos Avancen No sean lentos Vamos por el momento A acomodarnos Nuestro inventario Para Ocupar todo esto Vamos a cambiar esto Vamos a rellenar Ah no La cubeta de agua No Ya no la tengo que rellenar Vamos Sigue avanzando No sean tan lentos Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Es una carrera Los de la izquierda van ganando Ustedes pueden Los de la derecha Vamos Go 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 No Ya perdieron Por tu culpa ¿Por qué no avanzas? Vamos Más rápido Más rápido Por favor Por favor Que no se me voy a caer Para donde Bueno Déjenme subir Ok Ahora sí Ahora sí Déjenme guardar Todo el algodón Bueno Esto en su lugar Aquí no lo voy a necesitar El algodón Me lo podría llevar Ahorita mismo Ya está Me lo podría llevar Ok Genial Aquí me sobrarían Dos No alcancé a ver Ok Vamos a llevarnos Todo esto Lobos Estoy viendo lobos Y eso me da ñañaras Me da cosita Ok Vamos a hacer Lo siguiente Algo Ah miren Se pueden hacer cuerdas Genial No lo sabía del todo bien Oh sí Genial Se pueden hacer Cuerdas Vamos a poner todo esto Y vamos a hacernos Todas las que podamos Vamos a tirarlo Aquí Vamos a ponerlo por acá Y vamos a hacer Todas las que se puedan Para intentar Hacer algo A ver Vamos a ver Que es todo lo que se puede hacer Voy a intentar hacer Todas las que se puedan Cuerdas pues ya no son Tan necesarias No No quiero cuerdas Por el momento Vamos a dejar esto aquí Y tiramos esto acá Que se guarde Vamos a agarrar todo esto Y que podría ser En la nueva versión Que es la 1.27 Se pueden hacer Estas cositas Que la verdad Me van a gustar mucho Para hacer pinturas Y para hacer todo eso Ahorita mismo Pues vamos a hacernos Una playera Que feo se ve Bueno Vamos a poner esto Y vean Si yo pongo esto aquí Pongo esto acá Pues no se ve tan mal Mi casa Comienza a tomar Un poquito de forma Se va a ver bonita Se va a ver genial Con todo esto Yo creo quizás Voy a cambiar Esta roca Que vemos aquí La voy a cambiar Por otra Que ya estaremos viendo En los demás episodios Pero por el momento Solo les quería mostrar esto Los demás No se como Podría conseguir esa Creo que ya se como Dejen ver si puedo Conseguir un poquito De la roca Que les digo O de lo que les comento Que es esto Que es esto Ah es una mantarraya Cierto Se me olvidaba Que habían mantarrayas Uy Por qué vente eso Vamos a agarrarlo Ya vamos ¿Dónde vas? Vete Vete a otro lado Uy No puede ser A ver Vamos a Vamos Muere por caída No No murió Vamos a agarrar Mi lanza ¿Por qué no puede ser? No la alcance a agarrar Vamos Vuelve a mi No No me dejes Vamos Ya está Ok Agarramos eso Y si tengo Ok Tengo esto No Ok Tengo esto aquí Aquí si no estoy mal No Este es No Este no es lo que quiero Bueno No No está aquí lo que quiero Es un material Es Clay Si no estoy mal O si no O si se llama así Aquí en su rival La verdad es que no sé Déjenme poner Mis zapatos aquí Y mi casco también Para que no ocupe mucho inventario Ya está Y mi casa se ve fea Bueno déjenme venir por un poquito más de piedra De esta que estábamos recogiendo en el episodio anterior Ya está Vamos a agarrar un poquito más de piedra Y ya está Bueno tendría que bajar aquí al basal No sé si quito Si quito eso se va a caer todo Si quito este también se va a caer todo Tendría que hacer esto para allá Y tendría que quitar Retirar todo eso Que no sé por qué me traje todo lo que tenía en mi inventario Que no me va a caber Ok vamos a quitar todo esto que vemos aquí Y ya está Ok ahora si puedo retirar todo esto Y quiero llevarme un poquito más de esta piedra Porque me gustó Y esto me gusta para construir Ok déjenme retirar todo esto Que cuánto es Es bastante lo que hay aquí Ay Dios Bueno déjenme poner el pollito aquí Y vamos a agarrar todo lo que se pueda De una vez A ver vamos a retirar todo esto Y se me olvidó comentar Bueno no sé si lo comenté Se me olvidó hacer las pruebas De Para ver si es cierto Que debajo de los De los troncos blancos Se encuentra material Debajo del cactus Supuestamente se encuentra el material Que estamos viendo ahorita Pero no quiero agarrar mucho de ese Ya lo estaré dejando aquí Después vendré por él Ahorita lo único que quiero Es llevarme este material Para construir O terminar mi casa De la parte de afuera Para comenzar a meter el techo Y después voy a comenzar A hacer otro tipo de cosas También Les tengo una sorpresa Ya lo verán hoy O ya lo habrán visto hoy Si es que ven este video bien Si ya lo verán hoy No lo vieron ayer No sé dependiendo como Lo acabo de grabar Algo que van a ver En la semana Espero que les guste Porque a mi me encantó Es algo que me llevó bastante a hacerlo Pero espero que les guste O les sirva de algo Dejen llevarme una Que solo podría llevarme una Y voy a tirar esto por aquí Y voy a agarrar esto mejor Porque necesitaría un poquito más Se gasta bastante piedra Para construir una sola casa Rayos Que tan fácil sería Nada más poner una roca Y ya está Dormir adentro de una roca Ok Vamos a agarrar todo esto Que vemos aquí Y ya está Ok Es algo que sé que les va a gustar Y lo pienso hacer en mi serie Pero a su debido tiempo Es algo que les va a gustar Y bueno Espero que les haya gustado Porque supuestamente Ya estarían viendo eso Yo estoy grabando esto Apenas Y cuando termine de grabar Lo otro Les va a gustar Uy Casi me caí eso encima Ok Bueno Yo creo que ya será suficiente Es suficiente No quiero pasármela Todo el tiempo aquí Solo vine por un poco Para construir Ok Vamos a agarrar Y construir mi casa Y no sé Me gustaría ver Que tal se estaría viendo Bien Un caballo Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Ok 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 Organízate Organiza tus ideas Un caballito Un caballo Un caballo No sé qué hacer Sal de aquí Porque no puedo brincar Ok Ya está Ok Déjenme venir Porque no puedo saltar Bien Estoy cansado Con razón no puedo avanzar Ok Necesito piel Organízate Solo se puede con piel de lobo Si no estoy mal Ajá Se necesita hacer una cruz Ya está Una X Perdón Y con dos palitos Tengo una silla de montar Perfecto Ahora dejamos esto aquí Nos llevamos esto Y vamos por el caballo Ven caballo 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 Uy 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 Me estoy muriendo de hambre Necesito comida Ok Ya está Estamos genial Y en dónde está el caballo Genial Ahí está Uff Casi muero Vamos a venir por el caballo Y vamos a llevar Por favor Por qué No puede ser ¿Qué pasa? Vete tú para allá Y tú para allá también Ya está A ver Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos esto Ok Pesa bastante el casco Lo cual me parece incómodo Que pese demasiado Y vamos a ponérsela Ya está Genial Ahora sí Vamos a llevarnos A este caballo Que me parece perfecto Que tengamos ya Un caballito Genial Vamos Ahora Uy 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 A dónde vas A dónde vas Tranquilo Tranquilo caballito Tú deberías de entrar para allá Porque tú no te puedes quedar aquí afuera ¿Sabes por qué? Hay muchas cosas malas aquí afuera Que te van a lastimar Así que debes de venir conmigo Avanza lo más rápido que puedas Ya está Entra Me iba a atorar allí Por eso hice eso Para que no se fuera Y tenemos un caballo Genial Oh qué bonito Ok Vamos a A dejar Esto por aquí No Yo iba a construir Yo iba a terminar De construir mi casa Así que voy a intentar Continuar construyendo mi casa Porque fui por material Y eso es lo que voy a hacer Ahorita Ok Tengo Uy noche de hombres lobo No lo sé No lo sé No lo sé Como que Me llama Me dice Hey Cers Hoy es noche De hombres lobo Ok Vamos a dejar esto aquí Vamos a intentar saltar Espero no caerme al agua Porque me quedaría encerrado En la noche de hombres lobo Y no me gustaría Quedarme encerrado allí fuera Con esas bestias Ok Déjenme quitar A poner todo esto más bien Se pone aquí Tenemos todo este Tenemos bastante Que la verdad Me parece genial Porque mi casa Ya va a tomar forma Con lo que estoy haciendo ahorita Mi casa está empezando A tomar forma Y va a empezar A tomar forma Ok Ponemos esto por aquí Y ya está Creo que Mi casa está concluida Nada más faltaría el techo Pero ya está Casi completa A ver Ahora solo tendría que poner ¿En dónde lleva? ¿En dónde lleva? A ver ¿En dónde llevaría? Esto lleva aquí Ok Esto sí lo lleva aquí No sé en dónde más Pueda llevar esto Aquí Bueno tendría que llevar Aquí prácticamente Aunque lo tengo pensado cambiar Porque no No me gusta Cómo se está viendo Todo Todo Aquí quisiera A ver déjenme aprovechar El momento Quisiera No ¿Tú ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay le pegué sin querer Quería cerrar la puerta A ver Vamos a Vamos a agarrar esto Y a poner Esto por aquí No sé prácticamente Cómo hacerle Pero bueno Déjenme ver Qué tal Qué tanto puedo hacer No puedo hacer nada Necesitaría agarrar En la mesa de cartel No puede ser No me cabe ya nada En el inventario Necesitaría dejar No entro No entro Rayos ¿Por qué no entraste? No entraste tú tampoco Ok Tú sí Y tú sí Ok Ahora sí Necesitaría poner Bastante madera aquí Porque necesito palitos Y todos esos palitos Me van a servir Para hacer lo que Quiero hacer ahorita Que no sé qué tal se vea Voy a hacer pruebas ahorita Y ya está Espero Me queden bien las pruebas Porque si no Voy a arruinar todo Ok Vamos a dejar esto Tenemos esto por aquí Dejamos los palitos aquí Ahora Estuve pensando un poco No puedo poner Los cristales En esa parte En la parte de la casa Ok ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hago? Organízate Cers Organízate Ponemos eso aquí Ponemos esto aquí Ok 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 Ya me estoy organizando Ya me estoy organizando Tendría que quitar esto No A ver Tú ¿A dónde vas? Tienes que irte Para allá adentro Que no entiendes que acá afuera Es peligroso Come semillas No No come semillas Ok Bueno Métete 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 Tú te debes de quedar adentro Porque afuera Es peligroso Tú no puedes estar afuera ¿Entiendes? Caballito Entiende Que no puedes estar afuera Porque te pueden lastimar Mi puerta Aquí voy a tener que recorrer Todo No Voy a tener que quitar eso Porque mi idea Mi idea Es poner todo esto De cristal azul Así miren Observen Déjenme quitar No ¿En dónde tengo? ¿Qué puedo quitar? Esto Ok Sí Necesito quitar Esto Ok Y mi idea Es poner cristal azul aquí Eh Cristal azul De este lado Aquí en esta parte Tendría que ampliar mi casa Tendría que hacerle Unas Unos cambios Pero ya después Ahorita solo quiero enseñarles Lo que tengo pensado hacer Tendría que poner aquí En esta parte Y ya está Todo va bien Ok Ahora aquí Aquí no va Aquí en esta parte También tendría que hacer unos cambios Porque aquí va esto Así Y después Prácticamente Solo tendría que poner esto Eh Aquí Ah No Aquí no era Era aquí Aquí No Aquí Aquí No No era allí A ver Organízate Cés ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le iba a hacer? Bueno Yo venía por mi Que no te vayas Entiende Que no te vayas A ver Que no puedo cerrar mi puerta A ver Yo lo que quería Era Poner esto Aquí Ok Me estoy ya Organizando más o menos Mi casa Que debería de quedar así Debería de haber quedado A ver Aquí así Con un poquito de profundidad Pero no me está gustando Como se está viendo el cristal Porque yo no quería Que se viera así Yo quería que se viera Notorio el cristal Y voy a aprovechar Para poner eso aquí Que eso si lo quiero poner allí Porque eso Me gusta como se está viendo Vamos alcánzalo Alcánzalo Cers Vamos tú puedes Tú puedes Tú puedes Poner No ya no puedo poner uno allí Esto si va a quedar así Porque quiero hacer una casa Que se vea bonita Ok Esto no va a ir aquí Que entiendes Que te vayas para allá Vamos vamos No te van a matar Porque no haces caso Vamos te van a matar Los leos Los hombres lobo Todos los animales Te quieren matar No entiende Que no Que no Que no te salgas Que te van a matar Los hombres lobo Hay hombres lobo afuera Entiende lo que te van a matar Ya está Ok Debes de tener cuidado caballo Necesito comida Para el caballo Ok Vamos Come eso un poco Ya está Come un poquito Y a ver Que tengo aquí Se ve genial No se ve nada mal El cristal azul La verdad es que a mi me encanta Y ok Bueno Detrás de cámaras O no sé Les agradecería Que me comentaran Detrás de cámaras Si les gustaría Que hiciese Todos mis cambios O lo haga En cámaras O sea Que grabe Todo 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 O quieren Que haga Algunas cositas Detrás de cámaras No sé Eso la verdad es que Les agradecería bastante Que me comentaran Como es que Les gustaría Yo por mi Lo hago en cámaras O sea No tengo problema Alguno en hacerlo Dentro de cámaras Pero bueno Yo también quiero Tomarles en cuenta Eso si En su opinión Porque no sé Si les guste Que grabe todo Hasta el momento Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar por hoy Porque solo quería Resolver algunas Algunas dudas Y cositas Pero bueno Espero que les esté gustando La serie Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Bye Ven Ven Vamos a despedirnos juntos Vamos Avanza Vamos Avanza ¿Por qué eres ¿Por qué eres Tan soberbio? A ver A ver Vamos a ponernos aquí Y que fea se ve Esa playera Bueno Me paso a despedir Al lado de De no sé Cómo le vaya a poner No sé Denme Denme opiniones En los comentarios Por favor De cómo les gusta Uy ¿Qué fue eso? Ay Cayó algún trino allá Espero que no le pase Lo mismo a mi casa Bueno Les agradecería Sus opiniones Para ponerle de nombre A nuestro nuevo amigo De la serie Y bueno La que más me parezca Bonita Y genial O original O creativa Pues las cogeré Y le pondremos de nombre A nuestro caballo Despídete Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Bye